Bueno, de hecho hemos nosotros venido denunciando desde el principio de la elección este tipo de anomalías como la falta de información. Es decir, nos llama la atención cómo pueden tener información el órgano electoral de resultados electorales para gobernador y no para los municipios y que además nos haya facilitado. Esa ha sido la constante de varios municipios, lo hemos venido encontrando. Por supuesto el caso de Fuerza por México, que también tuvimos información muy tardía en el caso del pueblo y de otros municipios. Lo hemos venido diciendo, lo venimos reiterando y por supuesto que vamos a pedir que se le dé seguimiento a este comportamiento. Y obviamente vimos también el caso de la propia sobrerepresentación. Ya lo vimos, recurrimos a las instancias y por supuesto lo vamos a seguir diciendo en la medida que sea posible. ¿Hay confianza en el tribunal federal donde van a pedir sobre esa resolución? ¿Tú me da cuenta que en otros casos se van cambiando el panorama? Nosotros estamos viendo ya una tendencia de los tribunales, incluso del propio órgano electoral. Lo hemos venido denunciando en el caso específico de las multas que ha sido motivo en los medios de comunicación. He estado insistiendo y pongo el ejemplo nuevamente. Una multa, una observación de 2.500 pesos nos aplica en 1.800.000 pesos. Pareciera que esa es la ruta hoy de los órganos electorales y nos parece muy grave que no lo digamos. Por supuesto lo vamos a estar diciendo con fundamento y con elementos claros. ¿Hay líneas para pegarle al pan? Así como... Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo en la postura. No, vamos a seguir insistiendo en la postura que tiene el partido. Hay líneas para pegarle al pan. Nos pareciera que eso es lo que están haciendo, no solamente al pan, sino a la oposición. Y creemos que eso tampoco ayuda para el sistema democrático que hemos estado insistiendo. Por eso esperamos que el nuevo gobierno que ayer tomó protesta pues pueda también poner atención a este tipo de casos.